Dijinar un saludo a la cámara ¿Qué tal papi? Ya dos platos, DJ Capitán en la casa de la Gaster Music Tiene los culos pasando Dijar un saludo a la cámara Saludos para la cámara y de la gente Si, que viene más culo por ahí No me dicen que me meten a la vestida Ah, chupado un hombre Un agazo para que ella haga caso No me dicen que me meten a la vestida ¿Qué tal papi? ¿Qué tal papi? Bueno, lo nuevo yo creo que es una producción Que estamos haciendo de compañía con todos los veteranos Puedo decir Ya se fueron los muchachos allá a hacer la grabación Para traer toda la producción de este disco Y por eso lo voy a cruzar el sol Y por eso lo voy a cruzar el sol Y poco a poco un disco todavía grabado de nuevo Siento la culpa por día al pensar que me querían Pero también la opinan que todo era mentira De nuevo aquí, regresando a la mezcla Me estoy bien desentendizado La policía nacional, 92.1 Que está en vivo por el fin de semana Y aquí en la casa de la Gaster Music Y está pegando un DJ Smart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!